Dios, uno le causa temblor, amén, y yo creo que el hermano Cielo Martínez pasa al frente, nuestro líder de caballeros, aleluya, y él se ve a usar por el Señor, aleluya, amén, y toda la iglesia, toda la iglesia, vamos a ayudar en este mensaje con su alabanza, con su adoración, por favor, con su adoración y alabanza, con su adoración y alabanza, amén, aleluya, amor a Dios, ¡absoluto! Gloria al Señor, cuántos están en guerra todavía, sabemos que la guerra siempre la vamos a tener contra el enemigo y contra nosotros mismos, con el que tenemos que seguir batallando fuerte, y con mano dura es con nosotros mismos, porque si nos damos cuenta muchas veces, muchas veces, el enemigo trata de levantar murallas, trata de meter los muros mentalmente, llegamos de trabajar, nos llega a la mente y dice, ah, otra vez, culto. Siempre he dicho yo que la parte más difícil para venir a la iglesia es cambiarse, y ya después de cambiarse, ya la carne tiene que someterse al espíritu, ya venimos en camino, ya agarramos nuestro auto, estamos más que bendecidos, no tenemos que caminar para la iglesia. Cuando venimos de nuestro país y decimos, cuando yo regrese a mi país, yo le voy a servir al Señor, y cuando estábamos allá, cuando llegue aquí, le voy a servir. Muchos anhelamos llegar al país de la gran economía, hay mucha economía, pero mucha pobreza espiritualmente, porque son pocos, son pocos los que buscan de Dios, y son pocos los que reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y la gloria y la honra es de Él siempre. Y si yo estoy aquí parado, es porque a Él le plazó y su amor y su misericordia, son como la brisa fresca cada mañana. Cada mañana tenemos la oportunidad de hacer bien las cosas. Si hoy fallé, Padre, perdóname. Mañana, si tú me das la vida, tengo una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Y gracias le doy al Señor por este privilegio que me ha permitido. Él siempre nos sorprende, nosotros no lo vamos a sorprender a Él, porque justo hoy yo estaba pensando que yo nunca en mi vida me imaginé estar en la etapa que estoy, pero no me puse yo, sino a Él le plazó. Y yo sé que si seguimos buscando más de Él, más unción, más poder, yo sé que Él los va a llevar más allá, más allá. Yo no anhelo ser tal vez como Él, pidámosle ser alguien único, porque Él tiene un propósito para cada uno con nosotros. Él nos confió un compromiso a cada uno de nosotros y hay de nosotros que le fallemos. Tenemos que seguir cuidando ese propósito, como una mamá cuida su embarazo. Cualquier golpe que va, lo defiende, no quiere que nada llegue ahí, porque sabe que se va a dañar. Así somos nosotros, debemos de cuidar lo que papá ha puesto en nuestras manos. Si Él nos dio algo, es porque Él confió en nosotros y dice, tú puedes con esta tarea que yo tengo para ti. Sabemos que a cada uno de nosotros, Él nos ha dado algo diferente y Él nos está capacitando para ese algo que nos ha dado. Y siempre la gloria y la honra van a ser de Él. Amén. Porque muchas veces no reconocemos todo lo que Él hizo por nosotros. ¡Qué lindo! Porque si Él no hubiese hecho ese sacrificio, tú y yo tuviésemos que haber padecido todo eso. Y gracias le doy al Señor, porque Él es más que bueno. ¡Gloria al Señor! Y si me pueden acompañar en las Sagradas Escrituras, Santo es su nombre. ¡Gloria a tu nombre, mi Dios! En Juan 8. ¡Qué lindo! Con la gloria y la honra del Señor. ¡Oh, mi alma te adora, mi alma te glorifica, papá! ¡Santo es! Gracias, tú eres bueno, tú eres bueno. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. ¡Amén! ¿Cuántos lo tienen? ¡Amén! La bendita palabra del Señor se va a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. ¡Amén! Y el pueblo de Dios dice... ¡Amén! Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado, Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues? ¿Qué dices? Mas esto decían tentándole para poder causarle, acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra, con el dedo. Entonces, vamos a dejarlo ahí, conforme vamos a ir metiéndolo en el mensaje. Vamos a seguir ahí. Le pido al pastor si puede orar por esta palabra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Moderoso! Padre Santo, Padre Bueno, Señor, gracias primeramente por la salvación de nuestra salva, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia linda en este lugar, Padre. Gracias por esta palabra hermosa. Usa tu siervo, Señor, que toda palabra que salga, Señor, de su boca sea palabra que venga del trobo de Dios, Señor. Para que hable a tu pueblo con esta palabra. Reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, toda la distracción espiritual, Padre. Que esta palabra fluya para tu gloria, para tu honra. Úsalo como tú lo sabes siempre usar para tu gloria y para tu honra. Te lo pido, Jesús de Nazaret. Acompáñate, mensaje, con mucha salvuridad hacia tu pueblo, Padre. Y que tú lo uses, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En tomar asiento. Viva Dios. Poderoso. Cuántos están gozosos. Amén. Yo siempre digo que no son nervios, sino que a la presencia de Dios la tierra tiembla. Amén. Exacto. Muchas veces sentimos eso y nos hace sentir que estamos vivos. Y nos hace sentir un nuevo aliento de papá. Y me gozo en gran manera de estar aquí. Y muchos sabemos que no es fácil porque es un pueblo comprado a precio de sangre. Y pues, como dice en Romanos 5.8. Bueno, antes que nada, vamos a hablar bajo el tema, sin el amor de Dios no somos nada. ¿Cuántos sabemos que sin el amor de papá no somos nada? Que papá nos ama. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, él siempre está dispuesto, esperándolos. A pesar de que un día le conocimos y un día nos apartamos. Viene eso como la historia del hijo pródigo. Que no es el hijo el que corre al papá, sino el papá corre al hijo esperándolo. Cuando sabemos que un papá, sea lo que sea el hijo, siempre lo va a amar. Pero ese es un amor humano, más el amor de papá. Ese amor sobrepasa cualquier cosa. No hay nadie, no hay nada en este mundo como el amor de él. Porque humanamente, el amor de nosotros a veces es un amor fingido. Que detrás de una sonrisa, hay algo que no, no es realidad. Muchas veces, entre humanos demostramos algo que no es. Porque yo a usted lo puedo engañar, puedo abrazarlo, puedo sonreírme. Pero detrás de eso, hay algo, algo que no es verdad. Pero sabemos que como cristianos, debemos de ser, imitar a Cristo, amar a nuestro hermano. Un ejemplo muy grande, el amor de papá. Que él, a pesar de nuestra falla, siempre dice, hijo, te estoy esperando, aquí estoy. Y lo lindo de todo esto es que, aunque nosotros queramos escondernos, él siempre, siempre sabe dónde estamos. Y lo más lindo de todo, que a pesar de nuestras fallas, él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Si le fallamos, él sabe quiénes somos. Lo bonito de todo esto es que, papá sabe todo de nosotros. No podemos ocultarle nada. Él siempre está ahí. Lo único de todo esto es que, él espera que nosotros, con nuestra boca, con nuestros labios, confesemos, papá, en esto te he fallado. Porque él lo sabe todo. Pero él siempre está esperando que de nuestra boca salga. En que él hemos fallado. Y sabemos que él, por amor a nosotros, pagó un precio muy alto, muy grande. A él no le quitaron la vida. Él se entregó por amor a nosotros. Y dígame usted, ¿quién de nosotros humanamente estaría dispuesto a hacer algo tan grande como lo que él hizo por alguien, sabiendo que le va a pagar mal? Nadie. Yo creo que nadie. Lo que él hizo fue algo muy grande. Nuestro Dios entregó a su Hijo, aún siendo nosotros inmerecedores, aún considerándolos como enemigos de Él, porque no hacíamos su voluntad. No hacíamos lo que debíamos de hacer. Y hasta el día de hoy, muchos todavía estamos así. Yo por eso siempre digo que no creo en la gente atea. Saben que existe un Dios, pero niegan su existencia. La gloria es de Dios. Porque muchos no reconocemos que todo lo que tenemos es porque Él nos lo permite. Hay muchos que hasta el día de hoy todavía dicen, si yo tengo mis cosas es porque yo trabajo. Pero no es así. Es porque Él nos ha proveído. Y a veces yo siempre digo de que papá siempre nos va dando conforme necesitamos. Porque la mucha bendición también mata. Si yo ahora tengo mi carrito que gracias a Dios me sirve para mis mandados, para ir al trabajo, para la iglesia. Gracias a Dios estoy muy contento. Yo sé que muchos de nosotros hemos venido de lugares bajos en economía. Y yo siempre digo que la vida que tengo ahora es de millonario. Porque tal vez no lo tenga todo materialmente, pero tengo a Cristo en mi corazón. Oh, a su nombre y gloria. Porque aún muchos tienen riquezas materiales, pero si no tienen a Cristo en su corazón, no tienen nada. ¿Cuándo lo creen? Oh, a su nombre y gloria. Muchos se preocupan por tener todo aquí en la tierra. Y el día que partimos, el día que el papá dice, hasta aquí te voy a prestar la vida, tenga dinero o no tenga dinero, todos terminamos igual. La única diferencia es a dónde va a ir nuestra alma. Debemos preocuparnos por hacer tesoros allá en el cielo, no aquí en la tierra. Porque los que en realidad somos, somos cuando no tenemos nada. Porque a veces cuando lo tenemos todos decimos, ah, no necesito nada. Pero sabemos que es Dios el que provee. Y si él decide, lo quita. Y allí, a veces, muchas veces, muchas veces es necesario el quebrantamiento. Muchas veces son necesarios los procesos, los problemas, para que recordemos. Y dice, papá, te olvidaste de quién es que dependes. A veces nos olvidamos de quién es que dependemos. Tenemos una familia. Gracias a Dios, Él nos dio la familia, porque no lo sintiéramos solos. Porque a veces hay un vacío. ¿Qué no es un vacío? De tener alguna compañía. Porque tal vez si no tenemos a Dios en nuestro corazón, puede que nos casemos. Pero hay un vacío en nuestro corazón. Y nos preguntamos, ¿por qué? Yo tengo compañía, tengo mi familia. Pero hay algo muy esencial que falta ahí. Es tener a Cristo en nuestro corazón. Porque muchas veces, muchas veces, le damos el último lugar a Él. Y siempre y cuando lo pongamos a Él, en el lugar que debe estar, todo va a ir bien. Porque como dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero muchos de nosotros primero buscamos lo material, y si nos da tiempo, buscamos a Dios. Pero cuando llega aquello que nos tiene atribulados, como dicen, Dios aprieta pero no ahorca, solo nos hace recordar, no te olvides de quien dependes. Y Él no lo hace porque Él es malo. Él lo hace porque nos ama. Porque Él dio su vida en la cruz del Galvario, no para condenarnos, sino para darles vida, y vida en abundancia. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora. ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Qué lindo! ¡Gracias, Padre! ¡Qué lindo es, Padre! ¡Gracias, Padre! Y yo a veces, yo digo, me siento orgulloso de mí mismo, porque a pesar de cómo fuimos en la vida en el mundo, me imagino que la mayoría nos hacía más, todos unos recortes de cabello feos. yo lo hacía, pero con el pasar de los años y de los días, a veces ni cuenta notamos que papá ha ido trabajando en nosotros. Y Él nos está moldeando a su manera, porque Él empezó la buena obra y Él nos va a terminar. Él no va a dejar nada a medias. ¡Qué lindo! Imagínense que si Él fuera de que deja todo a medias, como hacemos nosotros, que hoy estamos, mañana ya no. Imagínense que me iba a sacar de lodos en agosto, me deja medio camino, pero gracias a Dios que Él no es así. Él no es como los hombres. El hombre te falla. Todo mundo le falla, pero papá, Él sigue fiel a sus promesas. Todo mundo falla, pero Él siempre está fiel. Él no es hombre que mienta. Y me alegro en gran manera como Él. Tal vez muchos de nosotros hemos visto un cambio, o a veces no notamos el cambio, pero Él está trabajando, Él los tiene en la rueda. Él nos está moldeando a su manera. Y Él nos está preparando para el propósito y para la tarea que Él tiene para nosotros. Y muchos sabemos aquí que Dios nos está moldeando a su manera. Y la gloria y la honra son siempre de Dios. Me gozo en gran manera, porque Él, aún siendo grande y rico en misericordia, Él se ha enviado de nosotros. Él dijo, yo sé que ellos me van a servir. Y como dice el canto, entre tantos, entre tantos, si pudiéramos verlo con nuestros ojos espirituales, Él pudo haber escogido a otro, pero eligió a ti y a mí. Porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y mientras Él nos siga levantando, vamos a seguir más humildes. Le pedimos a Dios que nos ponga un corazón sensible al Espíritu Santo y que la humildad nunca se vaya de nosotros. Porque su palabra dice que el que se enaltece, Dios lo humilla, más el que se humilla, Dios lo pone en alto. Tal vez muchos se pueden menospreciar. Tal vez muchos van a decir, ah, este no sirve para nada. Pero de lo que el hombre desecha, Dios levanta lo mejor. Porque hasta el día de hoy muchos dicen, este, este que yo conocí, que era así, que era así. Pero de eso, Dios está levantando algo muy bonito en cada uno de nosotros. Siempre y cuando vivamos en obediencia. Es muy difícil. Porque desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estamos aceptando unas reglas que hay que cumplir y algo que hay que desechar. Porque lo que hay que desechar es lo que más nos gustaba a nosotros. Pero sabemos que conforme Él nos va dando experiencias, queremos ir buscando más y más. Cada día debemos anhelar buscar más de su presencia, empaparnos más de su presencia, salir llenos más de su presencia. Debemos de estar en vigilia. Porque sabemos que vigilar no es sacrificar un poco de sueño, no es llegar hasta las doce de la noche, no es llegar hasta la una. Vigilia es estar pendiente en nuestro progreso espiritual. Porque el enemigo es muy astuto. Él nunca va a llegar, como dicen, de un solo. Él siempre busca una grieta por donde meterse. Y si nosotros nos descuidamos de eso, cuando menos sentimos, estamos hasta aquí, metidos ya en el pecado. Y es aún más difícil salir de eso. Porque el papá siempre hace lo imposible, pero siempre nos deja algo que nosotros podemos hacer. Debemos de seguirle pidiendo que Él sea dándonos ese dominio propio. Muchas veces yo lo he dicho, muchas veces el pastor lo ha predicado. Y me gozo en gran manera. Yo antes era muy mal hablado. Pero la gloria se la doy a Dios. Porque eso sí lo vi de la noche a la mañana. Yo mismo me sentía mal conmigo mismo si iba a decir una mala palabra. Y mucho más ahora. Si estamos a punto de cometer algo malo, sentimos algo que nos incomoda. Y eso es porque todavía está el Espíritu de Dios revergulléndonos. Tenemos que tener el temor de Dios en nuestra vida. Porque sin el temor de Dios no hay estabilidad. No vamos a llegar a ningún lugar. Porque, como yo siempre digo, en un avión siempre tiene que haber estabilidad. Porque no va a ir a un lado para colgado para el otro lado. No va a llegar a ningún lugar. Siempre tenemos que estar pendientes de nuestra vida espiritual. Que haya estabilidad en nuestras familias, en nuestro matrimonio. Siempre seguirle pidiendo a Dios que Él sea fortaleciendo nuestros matrimonios, nuestras familias, uniéndolos cada día más como hermanos de sangre, como hermanos en Cristo, como matrimonio. Yo siempre he puesto de ejemplo a mi esposa y le doy la gloria al Señor que hasta el día de hoy Jesucristo de Nazaret a través de ella Él usó a ella para que yo estuviera aquí de pie. cuando ella empezó ella siempre persistió, resistió. Y hasta el día de hoy aquí estamos. Yo iba a dejarla a la iglesia, me regresaba. Y dije, hasta el día de hoy Dios me ha guardado, Dios me tiene aquí. Y yo sé que grandes cosas tiene para cada uno de nosotros. que tal vez a lo que un día le llamamos mala suerte, problema, ahora le podemos llamar bendición. Porque a cada uno de nosotros alguna cosa nos atribuló y nos tiene ahora aquí de pie. tal vez algo nos salió mal en ese entonces pudimos llamarle mal lo que nos hizo que el día de hoy estemos aquí de pie ahora le vamos a llamar bendición ya no es mala suerte, ya no es problema. Porque cuando todo está bien en nuestra vida muchos dicen no necesito de Dios, no necesito nada. Pero cuando todo comienza a salir mal allí se acuerdan que hay un Dios. Allí comienzan a decir Dios mío ¿por qué me está pasando esto? Ya no es causa de nuestra desobediencia. Y el día que nos queramos apartar de papá ese día estamos aceptando salir de su cobertura. Vamos a estar expuestos a que el enemigo haga como quiera con nosotros. Pero muchas veces dice papá antes de que este me lo hagan pedazos en el mundo lo voy a quebrantar yo. antes de que el enemigo me lo haga pedazos afuera lo voy a quebrantar yo. Así se va a recordar siempre de quien depende. Y la gloria se la damos siempre a Dios porque Él es grande en misericordia a pesar de que le fallemos a pesar de que nos queramos alejar de Él. Pero si estamos buscando más de Él hay algo que no nos deja salirnos de Él. Porque yo siempre he pensado antes pensaba ahora ya no decía yo bueno para qué voy a la iglesia yo no miro que avance nada siempre estoy igual. Pero a veces muchas veces el enemigo trata de meterle cosas en la mente. Cuando el enemigo trata de meterle cosas en la mente es porque algo grande viene en camino. Muchas veces tenemos batallas mentalmente y muchas veces tenemos que esos pensamientos no tenemos que dejarlo llegar al corazón porque de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de Él manda la vida. Y si yo estoy aquí no es porque yo sea perfecto. Y muchas veces los que no le sirven a Dios dicen a los que están en la iglesia se creen que son santos se creen que son perfectos pero no. Nosotros somos alguien que reconocemos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios cada día de nuestra vida. Nosotros estamos aquí porque sí reconocemos que fallamos y porque necesitamos el perdón la cobertura de papá. Yo no estoy aquí porque yo sea perfecto y no estamos aquí porque seamos mejor que nadie. simplemente somos un pueblo que amamos a Cristo y que buscamos más de Él y que Él ve el sacrificio que nosotros hacemos en venir aquí. Porque muchos aunque no venimos caminando cuando llueve dicen ah hoy no voy a ir a la iglesia porque va a llover. yo me daba cuenta que mi mamá no hay alumbrado público allá agarran una linterna se envuelven en una cobija es muy frío donde nosotros vivimos y vámonos para la iglesia esa es la gente que de verdad aman a Dios porque muchas veces somos buenos para poner excusas no reconocemos estamos mal se nos hace más fácil decir ah no aquel falla aquel no va yo no voy pero eso es muy fácil decirlo pero en aquel día que nos toque entregar cuentas ahí si todos vamos a querer ir para ese mar de cristal pero aquí nadie quiere pagar un precio aquí hay algo que sacrificar algo que pagar porque todo en esta vida cuesta si usted va a ser arquitecto se va a depelar tiene que estudiar no simplemente le van a entregar un título con el título no va a ser nada con el conocimiento sí y eso es igual hay que sacrificar algo hay que pagar un precio todo lo bueno en esta vida cuesta y más eso que es porque queremos estar un día en ese mar de cristal en esas fallas de oro donde no va a haber más sufrimiento donde no va a haber más dolor más llanto donde solo vamos a adorar al rey de reyes y ese es mi anhelo yo sé que Cristo es el motor que nos impulsa a seguir cada día cada día tenemos que estar pendientes en nuestra vida espiritual porque el pecador que ora pronto dejará de pecar pero el cristiano que se descuida pronto empezará a pecar yo no quiero salir de la cobertura de papá porque siempre me he puesto a pensar que es lo que me espera afuera si yo me alejo de Cristo y por ningún momento yo me veo afuera yo sé que tenemos luchas yo sé que tenemos pruebas situaciones pero papá tiene el control solo confía sigamos confiando que él tiene el control muchas veces llega el desánimo en nuestra vida muchas veces y el desánimo no viene de Dios el desánimo viene del enemigo tenemos que seguir buscando más presencia más unción que Dios nos dé fuerza para seguir peleando la buena batalla que si vale la pena vale la pena seguir peleando esta batalla porque sabemos que al final él nos dará la victoria y para tener una victoria hay que pasar un proceso porque si no hay un proceso ¿a qué le vamos a ganar? a nada hay que ser procesados y allí se van a ver quienes van a llegar hasta el final porque esto no se trata de quien llegue primero sino de quien resista y persista hasta el final la gloria es de Dios así que joven niño adulto busquemos más de Dios que él grandes cosas tiene para cada uno de nosotros y me gozo en gran manera porque yo sé que cada uno de nosotros hemos visto algo diferente en nosotros algo diferente hemos visto cada uno hemos visto en que Dios nos está cambiando muchos cambiamos la forma de vestir no para agradar a nuestros hermanos no para evitar que dirán ellos lo hacemos porque queremos agradar a Dios porque al final lo que diga la gente lo que diga el hermano lo que diga yo no se va a cumplir lo que se va a cumplir en tu vida y en mi vida es la palabra que papá ha declarado sobre cada uno de nosotros oh la gloria la gloria y la honra son de papá oh tú eres santo tú eres santo oh mi alma te adora mi alma te adora porque muchas veces se nos hace fácil decir oh mi hermano está mal se nos hace más fácil ver que otro está mal pero se nos olvida ver cómo está nuestra vida muchas veces se nos hace fácil decir oh él está torcido pero tal vez yo estoy peor gloria al señor se nos hace más fácil decir él está mal muchos te señalan el pecado pero nadie te dice yo conozco un Dios que te puede levantar que te puede transformar que puede cambiar tu lamento en baile oh a su nombre gloria todos conocemos un Dios que el todo todo lo cambia para bien nuestras tristezas las convierte en alegría así que más fácil a su nombre gloria debemos decirle mira yo conozco un Dios que él me cambió él me transformó y yo sé que él puede hacer la obra contigo solo pide perdón por tus pecados y verás cómo el Espíritu Santo comienza a descender sobre ti y verás cómo papá comienza a borrar tus pecados muchas veces fallamos con una mirada con cosas que aparentemente parecen pequeñas para nosotros pero hacen mucho daño y sabemos que nuestro Señor Jesucristo él pudiendo hacerlo no lo señala él nos da tiempo él espera él es paciente él espera a ver hasta dónde vamos a llegar y llega el momento donde dice es ahora aquí tengo que poner mi mano yo porque no voy a permitir que él haga y deshaga y que haga lo que él quiera porque tenemos un Dios que él es el que gobierna nuestra vida y todo lo que le pidamos a él debemos de esperar pacientemente que a veces tenemos nuestras peticiones delante de él yo siempre vivo orándole a él papá yo necesito cambiar esto necesito que tú cambies esto en mí pero eso él lo va a cambiar al tiempo de él no al tiempo mío porque muchas veces nos dan una palabra y queremos que el otro día se cumple pero si el otro día fallamos no se va a cumplir si hoy nos dan una palabra debemos de seguir firmes porque si hoy me dan una palabra mañana fallo esa promesa no se va a cumplir así que pacientemente esperemos que él lo hará lo que tú le has pedido lo que yo le he pedido él lo cumplirá pero a su tiempo debemos ser pacientes porque hay algo que el enemigo tiene y nosotros no tenemos él tiene paciencia y nosotros muchas veces somos impacientes todos lo queremos a nuestro tiempo mejor si es algo que nos conviene porque todo lo que nos conviene ahí sí queremos que ese mismo ratito nos lo den pero si es algo que nos exigen no queremos que llegue ese día con la gloria de Dios mi alma te adora mi alma te glorifica santo este nombre tú vives padre amado gracias te damos gracias tú vives padre amado la gloria y la honra son tuyas tal fue el caso de la mujer que querían apedrear los escribas y fariseos de que muchas veces queremos tirar la piedra pero a veces tenemos que ir a un espejo para reflejarlo nosotros mismos tal vez queremos apedrear a otro porque el enemigo nos está usando queremos desenfujar a otro porque el enemigo nos está usando no debemos de permitir que el enemigo use nuestra boca para hacer caer a otro no debemos de permitir que el enemigo nos use para hacer trompezar a otro porque hay de aquel que haga trompezar a uno y se aparte de las cosas de Dios ese peso caerá sobre mí prefiero que alguien se salve a servir de trompezar para que alguien se aparte oh poder de Dios poder de Dios oh si es que debemos de tener cuidado oh no debemos de sentir de trompezar para nadie en vez de juzgarlo dile yo conozco un Dios que te levanta yo conozco un Dios que te transforma oh mi alma te duro mi alma te duro mi alma te duro oh mi alma te duro oh poderoso tu vives tu vives tu adramado gracias tu adramado gracias por tu presencia oh el que ha caminado por las aguas esta pasada esta noche sobre su pueblo el que caminó sobre el mar está caminando sobre el pueblo esta noche con el digno de que todos le adoremos aleluya oh poderoso oh poderoso oh poderoso es tu nombre oh tuya es la gloria tuya es la gloria oh mi alma te adora mi alma te glorifica padre oh tu eres digno de que todos te adoran tu eres digno de nuestra alabanza eres merecedor de toda honra de toda gloria oh poder de Dios poder de Dios oh el que caminó sobre las aguas está caminando sobre ti habla con él oh 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 Dios oh dile lo que le tengas que decir que él ya lo conoce todo oh no hay nada de oculto para él él lo conoce todo porque el único que nos tenemos que confesar confesarle nuestros pecados es a nuestro Señor Jesucristo poderoso al que tenemos que contarle nuestros problemas es a papá porque muchas veces muchas veces nuestros problemas primero los se los damos al facebook para que todo el mundo no vea pero nuestros problemas nuestras situaciones hablemoslas con papá que él tiene el control muchas veces nuestras situaciones se las damos al facebook tal vez para dar lástima no sé el santo es tu nombre oh la gloria y la honra del Señor oh la gloria y la honra del Señor tú vives sin reino tú vives sin reino antes de contarle tus problemas tus situaciones a un hermano cuéntaselas a Dios que él tiene la solución porque muchas veces podemos encontrar nuestros problemas pero en vez de ayudarnos empeoran las cosas pero yo sé que hablando las cosas con papá él lo conoce todo él tiene el control porque no hay ningún problema sin ninguna solución cada problema tiene solución solo sigamos en obediencia y viviendo nuestra vida y reconociendo que si fallamos pedimos perdón a veces muchas cosas nos hacen alejarnos de Dios tal vez no es que le fallemos con una tercera persona a veces tenemos cosas tal vez en contra de nuestro padre de nuestro hermano y recuerde que eso no nos va a dejar avanzar hacia el propósito que Cristo tiene con nosotros yo sé que él tiene algo grande tiene algo grande para mi vida para tu vida solo hay que seguir peleando peleando la buena batalla que el amor de Dios es muy grande reconozcamos que él es grande en amor en misericordia porque con el amor que yo le amo si usted me falla yo le fallo si usted me paga mal yo le pago peor pero él no es así a pesar de nuestra falla él nos da nuevas oportunidades gozando en su nombre porque nuestra vida en el evangelio es de hoy tenemos a un trinco de oportunidades él nos quiere él no nos deja estancados él no quiere que estemos estancados como el agua porque ustedes y yo sabemos que pasa con el agua que se queda estancada se llena de insectos de mojo más él quiere que estemos fluyendo en las cosas de Dios fluyendo como río de agua viva así que debemos de seguir buscando si tenemos él anhelemos beber del agua que él nos da si hay algo que sentimos que se está muriendo durmiendo en nosotros tenemos que beber de esa agua de vida que esos ríos de agua viva tienen que fluir nuevamente en nuestro ser si le fallamos pidámosle perdón oh santo es tu nombre porque si no pedimos perdón seguimos pecando deliberadamente pronto ya no vamos a sentir nada que nos incomode pronto vamos a sentir ya no vamos a sentir eso que nos incomoda cuando le fallamos a Dios pero cuando estamos en las cosas de Dios estamos a punto de cometer algo que no le agrada a él hay algo que rapidito se activa y dice espérate estás mal lo que vas a hacer no está bien debemos estar muy atentos a nuestro en nuestro progreso no debemos dormirnos espiritualmente porque eso es como si hoy no hubiese venido yo a la iglesia ya al próximo culto ya no quiero venir y poco a poco nos vamos quedando nos vamos durmiendo espiritualmente y debemos tener mucho cuidado porque el enemigo deja que escalemos tranquilamente en el pecado pero entre más alto escalemos en el pecado más duro va a ser el golpe después sigamos buscando y como adultos sabemos lo que nos conviene si hoy por hoy tenemos lo que tenemos es porque a papá le ha placido que lo tengamos si hoy por hoy estamos en pie de guerra todavía es porque vale la pena y la guerra siempre siempre va a ser con el enemigo y con nosotros mismos la guerra nunca va a ser contra nuestro hermano a nuestro hermano hay que amarlo hay que amarlo hay que tomar de ejemplo como Jesucristo nos amó a nosotros que aún sabiendo que nos que íbamos a fallar él nos amó Jesucristo sabía que David le iba a fallar pero detrás de todo eso había algo que lo atraía a él muchas veces podemos aparentar otra cosa pero detrás de todo eso hay algo que le atrae de nosotros Jesucristo y por eso es que estamos de pie esta noche porque no debemos de ser como Saúl que él siempre fallaba hacía las cosas a su antojo se justificaba pero David decía papá aquí estoy humillado ante tu presencia perdóname hice esto mal hice lo otro mal reconocía sus errores pero Saúl pienso yo que decía ah no yo lo voy a hacer a mi manera total yo soy el rey pero sabemos que nosotros no somos nadie nadie a la parte de él la Biblia dice que vosotros no valéis más que las aves del campo imagínense y a veces con algo que Dios le ha dado y porque a él le ha placiado dárselo nosotros nos creemos más que los demás entre más nos da papá más humilde hay que ser porque a veces tal vez papá empezando va la obra en nosotros y se nos sube el orgullo más que otra cosa no debe ser así humilde humilde como él lo fue él nunca dijo aquí yo tengo poder yo puedo hacer lo que quiera como ustedes es siempre humilde siempre humilde grande en amor y misericordia pero nunca olvidemos que él es grande en amor y misericordia pero también es fuego consumidor que muchas veces él nos da su amor y su misericordia y nosotros abusamos de todo eso nosotros pisoteamos su misericordia imagínese como nos sentiríamos si usted da algo de de buen corazón y ese alguien haga lo que quiera haga lo que a usted no le gusta con lo que usted entregó uno se va a sentir mal imagínese él todos los días de nuestra vida cada mañana son nuevas su misericordia y a pesar de que pisoteamos su amor y su misericordia siempre está esperándolos con sus brazos abiertos que no importa lo que hayas hecho que no importa el que hayas fallado siempre y cuando reconozcas él siempre está esperando con los brazos abiertos él te dice hijo mío ve aquí estoy oh santo es su nombre oh mi alma te adora mi alma te adora que a veces habemos muchos que creemos que somos más que él como pasó en el caso de los esquivas y los fariseos que tal vez ellos no lo hicieron porque en realidad querían apedrear a la mujer que fue encontrada en adulterio ellos estaban tentando a Jesús y él pudiendo hacerlo y no queriendo avergonzarlos otro hubiera sido él hubiera levantado su cara y mirándolos lo hubiera salgado lo hubiera hecho sentir mal pero él en su grande amor y humildad es lo que hizo agachoso su rostro para que su propia conciencia los juzgaran porque a veces no es a veces debe ser así antes de ver el mal de otro debemos de ver como estamos nosotros delante de Dios porque él pudo darle muerte él pudo quitarle la vida él tiene las llaves de la muerte pero él le dio una oportunidad y también le dio una exigencia que si los escribas y los fariseos se fueron porque ellos sabían que estaban mal ellos sabían que estaban como decimos nosotros torcidos hechos leña bueno estaban mal y su misma conciencia no los dejó porque imagínense que le hubiera quitado la vida y sabiendo que tal vez ellos estaban peor que ella pero él con su gran amor y su misericordia le dijo si ellos no te apedrearon y ellos no te condenaron yo tampoco lo hago pete y no peques más él no le dijo te perdono vete y haz lo que quieras él le dijo vete y no peques más si hoy le pedimos perdón a papá él nos perdona no quiere decir que mañana vamos a andar peor de lo que estábamos si él nos perdonó porque él tiene amor y misericordia con cada uno de nosotros y también tiene una exigencia vete y no peques más nos dijo vete y haz lo que quieras vete y empeora la situación él le dijo vete y no peques más porque sabemos que él no dio la vida en la cruz del calvario para condenarnos sino para darlos vida y vida en abundancia porque dice la biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo unigénito que lindo oh santo es su nombre y él no dio su vida para condenarte él dio su vida para darte una oportunidad de que hagas las cosas bien y si piensas apartarte piénsalo una vez una vez más porque si te apartas hay consecuencias porque a veces hay situaciones que pasan en nuestra vida y uno dice oh este es castigo de Dios pero a veces es consecuencia de nuestra desobediencia porque dice su palabra si yo juzgo mi juicio es justo él no juzga como nosotros y si su juicio está por caer sobre nuestra vida por cualquiera de nuestros hermanos no hay nada que lo pueda impedir por eso él no juzga como nosotros lo hacemos su juicio es justo pero antes de que ese juicio venga él siempre da oportunidades él no hace caer su juicio sobre nosotros a la primera cambio como humano nosotros a la primera cosa que miremos queremos hacer leña del primer árbol que miremos caído pero él no es así en nuestra vida desde oportunidades y cada etapa en nuestra vida que vayamos avanzando en las cosas de nuestro Señor Jesucristo requerirá algo más requerirá un esfuerzo diferente porque antes de levantarnos para arriba él construyó para abajo primero preparó nuestra zapata y si salimos de esta prueba él dice él aguanta con más él aguanta con más él nos está aprobando porque él nunca nos va a dar una carga con la que no podamos él siempre siempre es justo él es justo no es como no es como los hombres él es grande en amor y misericordia y le damos la honra y la gloria mi corazón se goza mi alma anhela más de él conforme vamos buscando más de él hay algo que nos va atraendo porque él siempre busca la manera de atraernos él busca la manera de llamar nuestra atención oh santo es su nombre te damos la gloria y la honra te adoramos padre oh mi alma te dura mi alma te dura mi alma te glorifica debemos de seguir preparándonos porque la noche avanza y el gran día se acerca y que cuenta vamos a entregar en aquel día si no arreglamos nuestra vida delante de Dios que cuenta vamos a entregar en aquel día que cuenta vamos a entregar ante el juez supremo el todopoderoso porque todos sabemos que el infierno no fue construido para el hombre fue construido para Satanás y sus demonios pero si tú y yo no arreglamos nuestra vida allí vamos a ir a encandilar ese fuego donde el dolor será por siempre el sufrimiento será eterno sin algo estamos mal pidámosle perdón y él borrará nuestros pecados si estamos mal reconozcámoslo dile aquí estoy papá si tenemos interés en que él nos use poderosamente pidámosle perdón porque a veces le damos más importancia a algo que no nos beneficia en nuestra vida espiritual yo quiero que él me use a veces yo he pensado que yo antes anhelaba tener muchas cosas materiales pero yo sé que él va a ir dando conforme yo necesite siempre y cuando hagamos la voluntad de él no lo soltemos de su mano porque solo allí estaremos seguros solo en el hueco de su mano estamos seguros porque fuera de él nada somos y él sin nosotros él sigue siendo Dios pero nosotros sin él no somos nada la gloria y la honra de Dios así que esta noche todo desánimo todo lo que impide ver su gloria lo reprendemos en el nombre de Jesús muchas veces el desánimo llega pero hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús y hoy nos levantamos como una generación una iglesia de Dios es el poder bajo la unción de Cristo se levantan unos nuevos guerreros buscando más unción más poder salir empapados de la presencia de Dios hoy esta iglesia pentecostal de Dios es el poder nos comprometemos bueno al menos yo me comprometo a buscar más de él a seguir buscando más no conformarnos y si antes en las cosas del mundo éramos valientes en las cosas de Dios que es aún mucho mejor tenemos que ser valientes porque dice la Biblia que sólo los valientes arrebatarán el reino de los cielos tenemos que pulir nuestra armadura y que todos los datos que el enemigo nos tire se desvíe porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo fuimos comprados a un precio de sangre y no fue cualquier sangre y tal vez el enemigo pensó que cuando crucificaron a Cristo lo sepultaron allí sepultaron las promesas la presencia pero él murió resucitó los milagros existen sólo hace falta un pueblo que los provoque la presencia sólo hace falta que alguien diga desciende desciende sólo hace falta que alguien provoque los milagros existen sólo hace falta que alguien nos provoque el Dios del pasado es el Dios que está en el 2021 todavía los milagros no han pasado de moda eso no era ni moda son milagros lo que ha mermado es un pueblo que anhele y busque su presencia sólo hace falta alguien que los provoque alguien que crea en verdad a veces el afán de día a día no desenfoca pero la Biblia dice no te afanes por el día de hoy porque cada día trae su propio afán no digo que es malo trabajar tener nuestras cosas pero es más importante ver cómo estamos delante de Dios porque lo que tenemos aquí el día que nos toque partir con Cristo ahí se va a quedar eso no lo vamos a poder llevar la gloria de Dios y me gozo en gran manera de estar este día en su casa y créanme no sé si los que han pasado han pasado todo esto pero yo soy cuando es de las cosas de Dios yo sé que mi alma y mi corazón tiemblan porque no es fácil porque es algo tremendo es el poder de Dios es la palabra de Dios es algo delicado no podemos añadirle ni quitarle es algo muy delicado y la gloria se la doy siempre a Dios y que Dios si a él le place si a su voluntad yo de mi parte le voy a seguir buscando que él me use con fluidez de palabra que él me use para su honra y su gloria para seguir llevando las nuevas y buenas de salvación y recordando que estoy siempre aquí no porque soy perfecto estoy aquí porque reconozco que necesito el perdón de él todos los días de mi vida si reconocemos y confesamos que estamos mal todo va a estar bien todo va a estar bien y les animo a seguir hacia adelante que largo camino nos resta y sigamos haciendo su voluntad y tratemos de hacer lo mejor que se pueda para él que él no paga mal el hombre te paga mal pero él paga muy bien me conviene estar en los negocios de Cristo la gloria y la honra de Dios y hasta aquí mi parte que el Señor les bendiga y sigamos hacia adelante sigamos peleando la buena batalla sigamos peleando de aquí yo vengo pronóstico retén lo que tienes para que nadie tome tu corona tal vez todos hacemos cosas diferentes pero hacemos con el mismo propósito para agradar a Dios y la honra y la gloria son siempre de él que el Señor le bendiga hasta aquí mi parte sigamos amándonos de todo corazón con ese amor con el que él nos amó a nosotros no con un amor fingido no con un amor de que si me pagas mal yo te pago peor sigamos amándonos con un amor como él amémosle aunque no se me lo merezca pero antes de amar a él amémonos amemos a Dios sobre todas las cosas y amémonos nosotros mismos que el Señor me bendiga y le guarde hasta aquí mi parte aleluya ya que lindo a su nombre yo voy a decir algo aquí o si él es un siervo de Dios lo he visto o si él es un siervo de Dios estos son los mensajes donde la presencia de Dios nos que presencia linda orgullo oh alma mía adora a Dios es que cuando tú predicas bajo la humildad bajo la reverencia de Dios esto es lo que pasa amado no hay que hacer fuerza aleluya donde no hay mucho grito pero está la presencia de Dios donde la palabra llega al corazón alma mía necesitando el predicador en estos tiempos si yo hablase lengua humana y angelical y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o sirva lo que retiene y si pudiese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que escaladase los montes y no tengo amor nada soy nada soy nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres alma mía adora a Dios y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve de nada me sirve de nada me sirve el amor que es sufrido es benigno el amor no tiene envidia 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 el amor no es atrocioso el amor no se parece no hace nada indebito no busca no busca lo suyo no se enrita no guarda rencor el amor no guarda rencor el amor no guarda rencor chico no se goza no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad hay gente que se goza de la injusticia ahí no hay amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deje ser pero las profecías se acabarán repito las profecías se acabarán cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que era parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño buscaba como niño mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejos oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos pero el mayor de ellos que es es el amor ese es el amor y eso pasó con estos fariseos escriban la ley dice que hay que matarla la ley dice que hay que matarla pero Cristo aleluya se agachó escribó en tierra y dijo el que esté libre de pecado tire la primera piedra y dice la biblia con el grande y el mayor y el menor se fueron porque su conciencia fueron confrontados porque una mujer adultera no adultera sola donde está la otra parte donde está la otra parte también tenía la piedra porque siempre buscaba una parte y la otra parte mi Cristo junta con justo juicio ese es el amor ese es el amor dice levántate vete pero no peques más pero dijo vete vete con ese vete quebrantó esa mujer con ese vete esa mujer aleluya se reconcilió con el Señor esa mujer dijo el que me quería el que tenía que atestar es juzgarme el que tenía la autoridad para tirarme la piedra no lo hizo quien eres tú escriba quien eres tú para tirarme la piedra si aquel que murió por mí aleluya oye me perdonó me perdonó me perdonó me perdonó quien eres tú para tirarme la piedra aleluya es que no es más fácil decir te va para el infierno antes de decir que Cristo todavía perdona te levanta y te rompe las cadenas si porque estos fariseos decían la ley dice la ley la ley dice que hay que medir la ley es mi sed hay gente que va para el infierno que va para el infierno pero vuelve a decir todavía conozco un Dios que rompe cadenas conozco un Dios que ni dores tan cautivos sana y si no te arrepientes tus pecados te son perdonados ese es mi Cristo que yo predico aleluya al Cristo aleluya que da oportunidades dile que está dorado que bueno que Cristo no es como tú dice y dile que bueno que Cristo no es como tú ni como yo vamos díselo que bueno que Cristo no es como tú ni como yo díselo cuando veo esta palabra que predicó mi hermano cielo ahí vemos el amor de Dios y Dios fue a un consumidor claro que sí pero la santidad también perdona la santidad también levanta la santidad restaura también la santidad la sana doctrina restaura pero eso es sano porque restaura sana doctrina y yo he aprendido algo de esto amado que cada mensaje que viene en el cielo a lo mejor te dice la verdad a lo mejor te duele pero no te dejes en el piso herido a lo mejor en el momento te duele pero en el piso te dejes heridos porque hay mensajes que vienen de hombres que te dejan herido en el suelo hay mensajes que provienen de la carne escucha bien mensajes que provienen de la carne que te dejan herido en el suelo pero el mensaje espiritual que sale del trono de Dios te dice la verdad pero no te dejes en el suelo te dice levántate todavía te quiero sanar levántate que te perdono levántate siempre los mensajes de Dios no producen carnalidad ay santo siempre los mensajes de Cristo no producen carnalidad y ningún mensaje ay Dios ningún mensaje de Cristo provoca en mí una semilla en contra de mi hermano ningún mensaje espiritual ningún mensaje de Cristo provoca en mí una semilla en contra de mi hermano no porque los mensajes de Cristo son puros son sanos y son que llegan al alma pero ningún mensaje de Cristo provoca confrontación ningún mensaje de Cristo provoca disección al contrario provoca unidad restauración si nos habla fuerte pero esa es la fuerte que nos habla es para unirnos con Él mi alma adora a Dios y yo aprendí en este camino a la mano como digo yo hay un coro que dice yo no soy ni liberal ni fariseo lo que yo soy es el pentecostal de la cabeza a los pies los que me conocen saben que yo me digo la santidad defiendo pero cuando veo gente con piedra para matar esta mujer yo no aplaudo eso yo no aplaudo eso porque hay gente con piedra para matar esta mujer adultera todavía en el sol de hoy en el sol de hoy hay gente con piedra para matar la adultera Cristo no es así pero si usted ve hay un paralelo Cristo Cristo con los pecadores le decía la verdad lo levantaba pero como Cristo era con los fariseos generación y por pero con los pecadores como decía por eso el amor de Dios como predicó mi hermano siempre mira tus errores primero antes de mirar los errores de tu hermano primero quítate la vida que tienes los ojos antes de quitar el poste de luz que tú tienes la mano lo dice la Biblia no yo lo dice la Biblia es que somos perfectos para señalar a los demás somos teólogos somos los doctores de la ley para sacar los pecados de los demás somos los mejores somos los graduantes en eso aleluya pero cuando tú te vas a graduar en sacarte tus mismos pecados cuando tú te vas a graduar para sacarte lo que tú tienes los cultos ¿cuándo? ¿cuándo te vas a graduar? mi alma adora mi alma adora a Dios Dios bendiga mi hermano si es pasa frente si es que no es por ti vamos a ir por este hombre de Dios pasa frente creo que gano perdomo pasa frente perdomo mi hermano David pasa frente y mi hermano Santi pasa frente a morir por este hombre de Dios yo no sé usted pero este mensaje llegó y me quebrantó yo no sé usted pero esto es un mensaje que a mí me encanta me gustan estos mensajes me gustan me gustan me gustan me gustan me gustan sabes que él me tiró hace un año dos años yo tengo un guasón me dijo Jesús Nieves porque no era pastor para aquellos tiempos dijo hermano Jesús Nieves ora por mi hermano Henry para que vengan los caminos de Cristo lo tengo grabado en el guasón ahí me dijo ora por mi hermano Henry para que vengan los pies de Cristo porque yo estoy orando pasó un año mira Henry ahí cuando oramos por fe y amor oramos cuando oramos diciendo Señor yo te creo aunque vea lo contrario que mi hermano yo lo veo predicando ya me decía eso aunque yo me lo controlo yo veo a mi hermano predicando o sea yo no te loco con el mono a gente pero tú no conoces y me decía yo sí sí estaba haciendo esto y esto pero yo sé que va a llegar a los caminos de Dios yo sé yo sé yo creo ahora por tu familia ahora 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 que no que no madre mía mi hermano sigue sigue capacitándolo sigue capacitándolo esa humildad que se pegue a usted dominito que se despegue a mi también humildad esa humildad así tu voz en los cielos yo soy humilde humilde que pierda ante tu palabra que pierda ante tu palabra sigue capacitándolo sigue capacitándolo úsalo para tu gloria Dios humildo lo reprendo en toda obra satánico que le quiera callar la boca no le va a callar la boca a nuestro hermano si él él seguirá predicando la palabra él seguirá excediendo él seguirá liderando en los sacerdotes caballeros úsalo para tu gloria úsalo para tu honra no hay ninguna alma forjada que prosperará en contra de él gracias por su corazón gracias por el hambre que tiene de la palabra gracias porque estamos viendo una capacitación una capacitación del Espíritu Santo en él salto 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 llénalo, 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 aceita, aceita sobre él, aceita sobre su peor, llénalo, llénalo, para tu gloria, para tu honra, para tu gloria, para tu honra, llénalo. Llénalo, llénalo, sólo llénalo, sigue apacinando el Espíritu Santo, como lo está haciendo, qué linda es esa apacinación que estamos viviendo en mi hermano, Dios mío. Qué linda es ese amados de sabiduría que tú estás juzgando en él, qué lindo ver la vencedencia que es en él, qué lindo ver el verdadero amor en él, qué lindo. que desde tus manos se puse a su familia en este año que entra si no ha venido que le interpido que siga capacitándole como el líder de caballero como lo están haciendo abre la puerta no solamente predica aquí que predica en diferentes lugares que lo van a llamar para predicar en el nombre de Jesús oh santo 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 a la masa 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 ¡Santo! 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 Señor que no vente esta palabra por nada ni por nada, compramos la venta y no la vendemos, compramos la venta y no la vendemos. Seguimos la santa doctrina, seguimos la santidad, Dios mío. No permita que no tengamos, Dios mío de la gloria, no permita. No permita, Jesús me la sale. La trompeta nacional, queremos irnos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano, el limpio de mano. Y puro, y puro. Ese, es que no ha elevado su corazón e iniquidades. Como dice la Biblia, no permita que tu guido vea sabor, no. No permita. No. ¡Hasta la Biblia! No. 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 En tu presencia, 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 tu presencia, Espíritu Santo, Espíritu Santo, en tu palabra, 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 en tu palabra. Dar un aplauso al Padre, al Hijo, como ese merece, por favor, y al Espíritu Santo. Dar un aplauso al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Rey de Reyes, Señor de Señor. Yo no sé si tú ves lo que Dios está haciendo, Dios está levantando un ministro de la Palabra de Verdad, y Él dijo algo que, Él dijo, Señor, úsame fluidamente la Palabra. Yo le dije a mi esposa, que Dios lo está usando ya, es que Dios lo está usando ya fluidamente. Es que si usted, es que yo hablo así porque usted nunca vio a Ociel como. Algunos aquí sabemos cómo era Ociel. Sabemos cómo era Ociel. Y ven, a este otro Ociel, a mí me impacta. Aún, me acuerdo que yo lo veía y yo decía, bendito Señor, la largo, por favor. Yo solo dije a Él el trabajo. Ahora lo digo, ¿a qué por eso lo dije a Él? Y lo que estoy viendo es otro Ociel. Porque Él dijo, yo quiero más de Dios. Y Él lo ha dicho, testificaba, que Él ha dicho, Pastor, es que yo iba para Valencia, se acababa el último mes, Él era el primero que se iba. Ahora hay que botarlo para que se vaya. Ahora se queda. Son cosas que, antes, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Y un lugar, escucha bien lo que voy a decir. Que lindo, ¿cuánto saben que aquí se mueve el Espíritu Santo? Aquí no se mueve la emoción. Porque la emoción no capacita a un hombre. La emoción no dura un año, ni dos años. La emoción permanece. Y aquí hay una gente que Dios lo está capacitando, llevándolo. Y está buscando más de Dios, que eso se llama la emoción verdadera del cielo. Dios bendiga este culto, el caballero, a cada caballero. Dios bendiga, aleluya. Qué lindo es buscarle Dios un Espíritu en verdad. Dios bendiga a mis hermanos y a sus familias. Saben que aquí tienen una familia. Este año que vienen muchas cosas lindas, los caballeros. Muchas cosas hermosas que vienen por ahí. Este año vienen cosas que no hicimos este año, porque este año empezamos a mitad de mes, ¿verdad? En junio empezamos, en junio. Ahora empezamos, si Dios permite, Cristo no ha venido. Empezamos el mes de enero con los dos pies derechos más que nunca. Diciembre 26. Es importante esa fecha. Anótelo en su agenda. Diciembre 26. De los que están por redes sociales, Dios bendiga. Este fue el culto de la sociedad de caballeros de la iglesia pentagonal. De Dios es el poder. Nos veremos el domingo con Dios por delante. Llévatelo, pastor Alucida Nieves.